Cuando no le dijeron que le iban a pegar es cuando más le dijeron Hay otro también que a veces cuando te iban a castigar vos te ibas corriendo y decías vos Voy a llegar cuando ya están dormidos, cuando están descuidados Tipo 6 de la tarde iba llegando un calladito uno a la casa Ahí mira, levantaba la cobijita y a darle uno con todo No, uno llegaba cariñoso a la casa Y es cuando el malo empezó a tener un malo Yo bien inocente una vez veníamos de la iglesia y habíamos hecho algo malo No hacía escándalo a hijos o lo hacía Nos fuimos y yo me fui caminando más rápido, más rápido Llegué más rápido a la casa y bien inocente Yo me fui para debajo de la cama Y llegó y mi papá se desvistió y fue a agarrar a los hinchos, no me acuerdo que era Y después salí de ahí Dije abuelita que le hacía eso, porque era pequeño hacía eso Me salió abajo de la casa Me dejó la cola escoba, me iba a sacar Salí de ahí y vosipotas me decían Pero me pegaba, esa nada de lástima Es que la verdad todos tenemos historias que contar También cuando uno salía en guindaban, no sé ¿Qué en guindaban? No, pero a la liña a cada uno Le pegaban a uno Ajá El secreto de la guindaban Lo decía, si se corren, el doble El doble, ajá Imagínate que hicieran dos chileajos de aquellos volados Y de retacha a veces hasta el nudo le hacían en la puta A mí me rompieron varias veces en esta parte ¿Cuándo te ha corrido? ¿Qué en guindaban? Ajá Ese cuando le corrían a mi mamá Si pueden ver Todos esos jóvenes, esos hipotillos que andan en las calles Tal vez Un ejemplo Callejeando Vagando Haciendo cosas malas Uno le preguntan Y tu padre no te dice nada ¿Qué me va a decir ese tal por cual? A mí nadie me va a decir nada ¿Qué es nuestro? Bye ¿Qué es capaz? Porque hoy los castigan de otra manera Por ejemplo, si les han dado teléfono Se los quitan Ajá Si vos no te comportas bien Te voy a quitar eso Pero para algunos sí lo es Para los que están aquí Ahora hay uno que le dice Si te ha portado mal, te voy a quitar el teléfono Sí, quítamelo Sí Ajá Mira, hemos llegado a un extremo Que hoy los hijos amenazan al padre Ajá Y lo peor que los papás no pueden hacer nada No Porque los propios hijos los van a hacer nada Porque ellos tienen miedo a que los hijos hablan de eso Ajá La cuestión es esa Pero está feo Porque, o sea Ahora está en la ley Para los niños Hoy en día Para los sociodales, ¿no? Sí, pues sí Me alegra de haber sido de aquella época De vengo Me alegra Porque no sé a Dios Puedo decir de que Somos de la era guerrera Sí, la verdad que sí Pasamos todas esas peluchas ¡Tenemos mismo! Esa adrenalina Pasamos los palos voladores Que te bajaban los patas Y te buscamos O donde mi hermano iba a buscarnos Y cuando nos veía Dije, ¿pa' qué vayas para...? Ajá O era bonito cuando llegamos Y te decía No, pasá, yo no te voy a hacer nada No, pasá Sintámonos orgullosos Que somos de... Pasamos la juventud Se puede decir Más bonita, divina Que podíamos... Divertida Divertirnos Porque... Ajá Y otra Elevamos picucha Jugamos de todo un poco Y hoy No se ve un cipote Elevando picucha Jugando tronco Chibola Jugando cualquier cosa Hay un partido de chibola Ay, bella Adiós, si no quiero jugar Se me van a dar las picuchas Los teléfonos No, pero no es picucha Ya compraste el traje Estaba en los esquemas Ajá De veras Oye, esa cosa Deje estar free fire Que aquí queda Cegados están con ese juego Imagínense También fueran Nos elevar picucha Recordando a nuestra infancia Sería bueno Hacer Con los bichos Recordando Nuestras infancias De antes Bueno ¿Qué les parece Si continuamos? Bueno Y hay que decirle A los papás Que nos llamen Siempre Ajá Sí Los que ya no lo tenemos ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Eso es tu mamá? No, la verdad que sí Yo digo que mi infancia Fue lo más lindo Que pude haber pasado Si te dijeron que mereces A tu infancia Regresar Claro que sí Porque Imagínense Creo que todos Regresaríamos A nuestros infancias Y uno agradece Lo que nuestros padres hicieron Ajá No me paso Que solo te paso regañando Pero nunca vas a tener No, yo no Pero yo Ajá Guau Que flow Que flow el que tiene Vuela Está gritando el Bitcoin ¿Eso quiere decir Que? Que es el dueño Este de gatón Pero yo ¡Gracias! ¡Ajá! Ajá ¡Eso! Igual que Bad Bunny Es de mira Garrita Tira el rostro Ahorita si lo ves la tira ya ¡Eh! 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 ¡Somos así! ¡Somos yo! ¡Esto también es! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el espíritu de Zipote! ¡Claro! ¡Eso todavía lo lleva adentro! ¡Eso! Usted ya quedamos aquí andamos recordando cosas de nuestra infancia usted que tiene ¡Uh! de vivir cuéntenos una a una o sea de que no una o si no o si no una experiencia que le haya marcado la vida por completo una experiencia de su infancia ¿Cuándo era? ¿Cómo le esperaba a su papá? ¡Guarde! ¡Tanta! ¿Una manía que usted siga? ¡Ahí allá me dijo ¡Uh! Yo me acuerdo de todo ¡Ah! ¡Ah! Imagínense que ¿No se acuerda qué pasó ayer en la noche? ¡Ah! ¿No se acuerda qué pasó ayer en la noche? ¡Ah! Y yo todavía le dije sé precavida pero ahora entiendo que no es así ¡No! ¡No! es que como los tiempos van cambian van cambiando ¡Ajá! Pero en su tiempo de así cuando usted era bien bichito o así cuando sus papás lo corregían ¿Cómo lo hacían? O sea fue castigo no es que antes el niño era más educado nada que ver como ahora que hoy son rebeldes ¡Sí! Yo llegué a la edad de 20 años digamos iba a trabajar yo todo el piste lo daba a mi mamá lo que yo ganaba y ahora ¿qué pasa? cuando un niño va a trabajar casi todo el piste lo quiere ¡Ah! eso sí es verdad Yo que cogía la mamá si es posible ¿Y cómo? Venía yo y le decía mamá aquí está ¿Qué me daba ella? Me daba lo más un colón o 50 centavos para ir a una fiestedita así con una alegría pero no todo el piste a la bola ¿no? Sí Sí porque yo me acuerdo todavía que si yo si yo iba a trabajar y ganaba en la semana 25 dólares yo le daba la mitad a mi mamá y la mitad para mí nunca fui injusto de decir aquí hay 5 dólares ¿no? Ya te creaste en el tiempo más moderno nosotros ganábamos 15 colones nosotros le dábamos tres hermanos que íbamos a trabajar y le dábamos 10 cada uno a mi mamá ella hacía 30 colones y nosotros ganábamos con eso que era más diferente todo anteriormente había muchos juegos para los niños por lo menos es jugar trompo trompo chibola 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 y hacían unos hoyos en el tiempo de las semillas de marañón ajá el que metiera más semillas allá en aquel ese ganaba ese ganaba como así mi papi me enseñó que hacían el hoyo y empezaban así de como tiraba sí sí era como cuando jugaba a huimbia con las chibolas no pero eso era tiraba por ejemplo se ponían tres aquí cada uno con su hoyo entonces estaban así de no pasar de la línea y tiraban recuerdo una vez que andábamos jugando andábamos jugando de la guardia ajá en una cuesta había la cabita así y un hermano mío me tiró un bajurero y me aquí ven patrón chibola me mandó al hospital y allá me sacaron que fue lo que le cayó ahí la mi tío no 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 cuando usted estaba chiquito no le pusieron que le hiciera el lomo a su hermano de qué forma lo castigaban cuando se iba no lo que hacían era que por lo menos en la escuela lo que hacían era que le echaban un poco de arena así ajá y le ponían una piedra que tenía ajá ¿cómo era eso y así como echarle maíz en el suelo y estar hincado y todos esos castigos no 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 lo hicieron porque yo me acuerdo que a mí a veces así me castigaban echaban maíz o si no maízillo y unas dos horas me dejaban ahí no puede castigar a un niño ni en la escuela vaya hoy estamos mal con esos castigos ¿qué piensa usted sobre eso? otra otra la ley que hay ahora es que un varón de 18 años no puede ir a trabajar pues la menor de 18 años y más antes no había nada de eso aunque tenga una señora por ahí ¿con qué le vas de comer? eso sí si no vea la red ahí con Franklin sí para que lo está diciendo sí por eso es que lo está diciendo ¿cuáles eran los castigos que usted le daba? cuéntale a ella cuántas prensadas le daban cuéntale a ella pero cuéntenos usted personal cuáles eran los castigos más duros que usted le daba ahí fueron bastante su historia su versión cómo ha sido usted con ella cómo fue tu nombre y luego le preguntamos a ella para ver si concuerda diga la verdad la verdad es que yo me acuerdo yo que la castigue y castigue a la maciza y a ella porque yo en esa noche yo estaba en el grupo de alcohólicos anónimos cuando salí allí de la genia de la chaleza cuando vine yo nada que la caja con el palo es que la gloria ha sido fiestera sí entonces vine yo agarré mojé un milazo con agua con salsa se mojan y la llevé para la caja le cerré la puerta y pago pago dos cabalinos bien quietecita las dejó pero fue única vez no volvieron a ver ya me imagino que despacio les pegó santo remedio por eso no sabíamos dominaba el hombre pues bien porque como era el papá pues bien las vienas pues no sí pues sí pues bien es que los dos son las dos y salen bien ahora solo le dicen niño y salen bien ahora entiendo por qué barra vasito lo tiene bien bien como decirle bien obediente bien educado es muy diferente que piensa de él como le ve la educación que tiene se le hace bien feo es que eso es como como que vos te pones a pensar cada cada año las navidades es la ley que el niño de muchacho de 18 años para abajo no puede trabajar porque más antes no había nada de ley de esa de que a cualquier edad podrían trabajar los hipótesis un varón ya entrando los 18 años todavía no cumplimos y no sabe ni un trabajo y viene y y acompañó el papá va a estar trabajando a la cañera no no imaginen de cierta edad ya después de 18 años para allá va dice acompañarse tener tal vez una mujer y por desgracia la primera vez le sale con pasita y dice hoy voy a trabajar y no puede ni un trabajo porque va a salir ay no eso no no me gusta el sol no porque hay mucho que eso dicen que el sol es muy difícil para ellos así que ahorita vamos para ahí eso entonces continuamos chicos el flow el flow el flow yo 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 voy a ir yo ¡Ajá! ¡Ya me llevaron la cabera! ¡Ajá! 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 ¡Ah, sí! ¡Dónde!